Siempre que nosotros hablamos de Gian Tony, pensamos como que... Y cabrón, voy a especular aquí, ustedes... ¿Se habla de mí? Sí, cabrón, no te hagas... De como un... Y cabrón, no quiero tampoco ser un huele de bicho, pero como un consultor de moda o algo así. Como el creativo de los diseños, maybe, o... Porque la primera vez que yo te vi fue lo de la... Roncaí, Roncaí. Cuéntese historia, por favor, diálogo. A Gian Tony no va a hablar nunca, cabrón. ¿Dónde? ¿Qué padrón? Hubo un party en La Perla, que ahí delante tenía como la delima de La Perla, y ustedes fueron, o sea, era... No, pero eso es hora de desmentirlo, eso es hora de desmentirlo. Mira, esa vez, nosotros íbamos para allá, teníamos otro party adicional esa noche, pero específicamente ese de La Perla, habíamos creado que era un favor, era gratis. Nosotros, pues, dale, vamos para allá, a fuego. Cabrón, entonces, pues, nada, se hace el show, todo cool, cabrón, y de repente cuando vamos de camino al otro, me llaman que no he cobrado, y yo... Cabrón, eso no era gratis. Y yo, no, no, tranquilo, yo viro ahora, yo viro ahora. Ah, pero yo no sabía ese detalle. Para mí me mandaron para todas estas... Era un aporte a la comunidad. No, no, cabrón, es que para ese tiempo todavía estaba empezando, y cada vez que se cantaba en La Perla, las veces que habíamos cantado en La Perla, siempre era gratis. Cabrón, como que yo nunca había cobrado, podía ir a La Perla a cantar. Pensaba que ese era el flow cuando tú estabas empezando, y en ese momento como que lo que estaba era Dile, ¿verdad? Por ahí, no era como que... Sí, para que era Dile, para que... Pero ya nosotros estábamos cobrando los parecitos por ahí, en bajita, pero como nos llevaban para La Perla, pues, en nuestra cabeza no pasó que había que... Papi, no, papi, para La Perla. Si no me equivoco, en ese momento todavía ni Dile había salido. Sí, había salido, porque yo tengo video de... La Dile, la Dile yo solo. La de él solo, para pasarle un ritmo, pero era la de él solo. Sí, es verdad, había salido.